Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Eucaristía correspondiente a la décima tercera semana del tiempo ordinario desde Televida el canal 41 Santo Domingo República Dominicana Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida Hoy felicitamos a Monseñor Andrés Napoleón Romy Cardenas Obispo de Barahona en su 28 octavio aniversario de ordenación presbiteral Nos ponemos, vamos a orar por los siguientes difuntos Teodora Rodríguez, Luz Félix, Teófilo Martes, Cirilo Reyes, José Arias Soto, Angélica Medrano Francisco del Rosario Incarnación, Pedro Uos, Liberata Vinicio Enrique, Tatika Zapata Intención especial por todos los televidentes y donantes de Televida Y por las almas del pulgatorio Con fe y esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía El reverendo Padre Rino Natal de la Parroquia Santana Acompañado del diácono Julián Agüero Nos ponemos todos de pie y después del canto iniciamos nuestra celebración Bendeciré al Señor con toda mi alma Con toda mi alma Bendeciré al Señor Bendeciré al Señor Por todos los siglos Por todos los siglos Bendeciré al Señor Él es quien perdona Todas mis maldades El que siempre sana Mis enfermedades Es quien nos culma De amor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos y hermanas, antes de celebrar esta Eucaristía Pedimos perdón a nuestro buen Dios por nuestras faltas, por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra de inicio Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos Y a ustedes, hermanos Y a ustedes, hermanos Y a ustedes, hermanos Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la Palabra La primera lectura se nos muestra que Jesús no actúa según los méritos de las personas, sino más bien desde su amor y misericordia. Escuchemos con mucha atención esta primera lectura. Lectura del libro del Génesis Cuando Isaac se hizo viejo y perdió la vista, llamó a su hijo mayor. Hijo mío, contestó, aquí estoy. Él le dijo, mira, yo soy viejo y no sé cuándo moriré. Toma tus aparejos, arco y aljaba, y sal al campo a buscarme caza. Después me guisas un buen plato, como sabes que me gusta y me lo traes para que coma, pues quiero darte mi bendición antes de morir. Rebeca escuchó la conversación de Isaac con Esaúd, su hijo. Salió Esaúd al campo a cazar con su padre. Rebeca tomó un traje de su hijo mayor. Esaúd, el traje de fiesta que tenía en el arcón, y vistió con él a Jacob, su hijo menor. Con la piel de los cabritos, le cubrió los brazos y la parte lisa del cuello. Y puso en manos de su hijo Jacob, el guiso sabroso que había preparado y el pan. Él entró en la habitación de su padre y dijo, Padre, respondió Isaac, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Respondió Jacob a su padre. Soy Esaúd, tu primogénito. He hecho lo que me mandaste. Incorpórate, siéntate y come lo que he cazado. Después me bendecirás tú. Isaac dijo a su hijo, ¿Qué prisa te has dado para encontrarla? Él respondió, El Señor, tu Dios, me la puso al alcance. Isaac dijo a Jacob, Acércate que te palpe, hijo mío, a ver si eres tú mi hijo Esaúd o no. Se acercó Jacob a su padre Isaac, y este lo palpó y dijo, La voz es la voz de Jacob. Los brazos son los brazos de Esaúd. Y no los reconoció, porque sus brazos estaban peludos, como los de su hermano Esaúd. Y lo bendijo. Le volvió a preguntar, ¿Eres tú mi hijo Esaúd? Respondió Jacob, Yo soy. Isaac dijo, Sírveme la caza, hijo mío, que coma yo de tu caza, y así te bendeciré yo. Se la sirvió y él comió. Le trajo vino y bebió. Isaac le dijo, Acércate y bésame, hijo mío. Se acercó y lo besó. Y al oler el aroma del traje, lo bendijo diciendo, Aroma de un campo que bendijo el Señor, es el aroma de mi hijo. Que Dios te conceda el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra, abundancia de trigo y de vino. Que te sirvan los pueblos y se postren ante ti las naciones. Sé, Señor de tus hermanos, que ellos se postren ante ti. Maldito quien te maldiga, bendito quien te bendiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor porque es bueno. Alabad al Señor porque es bueno. Alabad el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno. Alabad al Señor porque es bueno. Tañed para su nombre, que es amable, porque él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Alabad al Señor porque es bueno. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, con el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Alabad al Señor porque es bueno. El santo evangelio está tomado según San Mateo. En este evangelio se revela la fuerza de transformación que tiene la presencia real del Señor en nuestras vidas. Nos ponemos de pie después del canto para escuchar la proclamación del santo evangelio. Habla Señor, habla Señor, habla Señor, que tu servo escucha. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Voy a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos porque revientan los odres. Se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la lectura del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Amén. En esta primera lectura que hemos escuchado hoy del libro de Génesis. En esta lectura nos presenta una escena. Isaac tenía ¿cuántos hijos? Dos. Dos. El hijo mayor ¿cómo se llamaba? Isaú. Isaú. Y el segundo? Jacob. Jacob. Según la tradición de los israelitas, ¿quién tiene el derecho de recibir la bendición? Israel. El mayor, el primogénito. ¿Por qué? Por ser el primero. Por ser el primero. Entonces, él tenía derecho de recibir la bendición. Y es muy importante, ¿verdad? La bendición. Pero hoy escuchemos, no era Esau quien recibió la bendición. Si no, Jacob. Si no, Jacob. ¿De quién tenía la idea? De su mamá, Rebeca. De su madre, Rebeca. ¿Quién engañó a su papá? Jacob. Rebeca, la esposa, la esposa. Rebeca, la mamá, ¿y? Y Jacob. Mira, la mujer engañó a su esposo. Dicía que mira, diga a tu papá que tú eres Esau. Aquí podemos aprender, no es la cuestión del engaño. No es quién engaña a quién, no. Aquí sabemos de que en este acontecimiento, ahí está el plan de Dios. La mamá sabe quién es más débil de sus hijos. Esau era fuerte. ¿Por qué? Porque era un cazador. Un cazador tiene que ser fuerte porque él tiene que salir de su casa, ir al campo y a cazar. Por eso era fuerte. Mientras, Jacob era débil. Entonces, por esto, la mamá sabe quién es más débil dentro de la casa. Decía, Jacob podía, puede sobrevivir en donde sea. Mientras, Jacob no puede sobrevivir sin la bendición de su papá. Entonces, en esto, podemos decir que Dios escoge a los más débiles. Entonces, ahí está el plan de Dios. Para que ese débil sea fuerte, necesita la bendición. Es por eso podemos ver toda la historia de Israel. De Jacob nació, doce tribus. ¿De quién? De Israel. Entonces, eso, no es que haya engaño aquí, no. Ahí está el plan de Dios. Dios escoge a los más débiles. Y sabemos que todas las mamás saben de quién es más débil dentro de la familia. Y aquí podemos aprender también que la bendición no es necesariamente solamente al primogénito. La bendición puede recibir por cualquier persona, por los más débiles. Eso es lo que está pasando también en el Evangelio. Dijo, ¿los apóstoles de quién? De Juan. Juan el Bautista tenía sus discípulos. Y ellos llegaron a Jesús, preguntaron, ¿y por qué tú y tus discípulos no ayunan? Mientras nosotros sí ayunamos a menudo, pero ustedes no. ¿Qué dijo Jesús? Jesús, lo viejo nos encaja con los nuevos. Es decir, de que no podemos apretados en nuestra tradición, que ahí solamente en eso podemos vivir, no. Dijo Jesús, no podemos estar en ayuno mientras estamos de fiesta. Si estamos de fiesta, no tenemos que estar en ayuno. Y por eso en la iglesia tenemos los tiempos. ¿Cuándo es el tiempo de ayuno? Cuaresma. Hay tiempo. Cuando estamos en tiempo de ayuno, no vamos a hacer la fiesta porque estamos en ayuno. Pero cuando estamos en fiesta, estamos en fiesta. Es decir, de que en esta vida, Jesús nos invita a que tenemos que saber los momentos para vivir la fe. No podemos interpretar. Yo siempre decía, no podemos interpretar literalmente lo que dice la Biblia. Tenemos que ver según el contexto de nuestro tiempo. No podemos sacar o mirar de la primera lectura de que las bendiciones solamente para los primogénitos. No podemos quedarnos ahí. Eso ya pasó. Jesús vino a traernos otra mirada a las lecturas, a la vida. ¿Cuál es la otra mirada? De que la bendición es para quién? Para todos. Sin importar si eres el primogénito o eres el segundo o eres el tercero o los más débiles. Hoy podemos aprender de que Dios escoge a los más débiles para que sean más fuertes. Porque los fuertes sigan así de fuertes. Pero los débiles sí. Necesitamos la ayuda de quién? De Dios en nuestra vida. Vamos a pedir a nuestro buen Dios para que Él siempre nos ayude y para que Él también nos saca de nuestras debilidades. Para que seamos más fuertes, sobre todo en nuestra fe. Para que tengamos una fe fuerte en Dios y para que podamos también mirar a nuestro alrededor. Vivir la fe presente en nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos al Señor nuestras intenciones y a cada intención vamos a responder. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que apoyada en la fe y fidelidad de Dios, anuncie con valentía la buena noticia de la salvación y denuncie los pecados sociales que someten a los más pobres. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y sus colaboradores, para que como Jesucristo, confirmen a sus hermanos en la fe, los envíen a evangelizar y acojan a todos con misericordia. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que mientras aguardamos el retorno de Cristo, vivamos en la gozosa esperanza de sus promesas y compartamos con todos los hombres la alegría de sabernos salvados. Oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones y lo que hay en cada corazón de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre. Es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Todos unidos, todos unidos, todos unidos, en tus manos estamos. Oren. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. O Dios que actúas en la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Él es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por él que es tu verbo, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria cantando a una sola voz. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y lo dio a su pasión voluntaria. Señor, gloria y alabanza a ti, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor, gloria y alabanza a ti. Amado y a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y alabanza a ti, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor, gloria y alabanza a ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y te proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria, y sus Obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Bendice, Señor, a estos hijos e hijas tuyas aquí presentes, y los que participen desde sus casas. Bendice, Señor, a los enfermos, a los migrantes, a los encarcelados. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza dirigimos nuestras oraciones a nuestro Dios Padre, con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú y ese reino, tú y ese poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la gracia de nuestro Padre Celestial, hermanos y hermanas, compartan un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya abastará para el Señor. Invitamos a todos los que no pueden recibir la comunión, tanto los que estamos aquí como en nuestros hogares, a escuchar esta oración. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma, ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón, como si ya hubieses venido. Te abrazo y me uno a ti, no permitas que me aparte de ti. Amén. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque tu cuerpo vivo, Cristo, estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Oremos. Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos al reverendo Padre Rino Natal de la Parroquia Santa Ana de Gualey, al diácono Julián Agüero, y al Ministerio de Música Voces Chemad, y a todos los técnicos y personas que han trabajado en esta Eucaristía, y a todos ustedes que desde su casa han tenido sintonía, nos preparamos para recibir la bendición final. Antes de la bendición final, vamos a encomendar nuestras vidas en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. En el santísimo nombre de Jesús y la intercesión poderosa de nuestra Madre María, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Moviste mi corazón hacia tu Hijo Jesús, alegre mi canto doy como muestra de gratitud. Mi alma se regocía consciente de tu bondad. Qué hermoso Padre divino, qué hermoso eres tú, ay, por eso quiero alabarte mi Dios. Y a la voz.